Su nombre está en boca de todos Mmm, pasta de hígado Pasta de hígado Oscar Mayer, rica carne de primera calidad Su nombre lo tengo en la punta de la lengua Chorifritos Chorifritos Oscar Mayer, rica carne de primera calidad Solo abrieron la boca para decir ¡Jabón! Jamón Supremo Oscar Mayer, rica carne de primera calidad La dejé con la palabra en la boca Tocineta Tocinetas Oscar Mayer, rica carne de primera calidad